En el próximo capítulo de Historias con Futuro, Totó la Momposina, honoris causa en educación. Totó ha creado escuelas y ha transmitido en su papel de maestra la simbiosis cultural de nuestro devenir como pueblo con orígenes diversos. Porque la educación es ir más allá de lo académico, es reconocer nuestros saberes como el mejor legado. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 17 de noviembre, 8 y 30 pm. CITV, Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.